Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran herramientas para valorar funciones y estructuras corporales en personas que presentan secuelas tras ictus. En él se muestran las técnicas Placing y Holding desarrolladas por Berta Bobat. Estas dos técnicas tienen como objetivo general evaluar y tratar el estado sensoriomotor. Específicamente pretenden comprobar el tono postural y evaluar el mecanismo de control postural. Asimismo, como maniobras de intervención terapéutica, se emplean para incrementar y regular el tono postural cuando éste es demasiado bajo para que la extremidad pueda activarse contra la gravedad. La técnica Placing-Colocación consiste en mover una extremidad desde un punto clave distal como la mano o el pie y observar si el tono es lo suficientemente bajo para permitir el movimiento o si opone resistencia. En este último caso, el fisioterapeuta debe valorar cuánta resistencia le opone. El fisioterapeuta también debe percibir si el tono aumenta suficientemente y la extremidad se hace más ligera en sus manos. A continuación, detiene el movimiento y observa si la persona evaluada puede mantener la extremidad contra la fuerza de la gravedad de forma automática. Es una prueba que proporciona información cualitativa. Hay que observar y registrar si el peso se sostiene siguiendo un patrón de movimiento selectivo o si por el contrario aparece un típico patrón total, reacciones asociadas. Si al realizar la técnica de Placing, el fisioterapeuta nota que la persona evaluada no puede sostener el peso de forma automática, puede pedirle que lo haga de forma voluntaria. A esta técnica se le denomina Holding, mantenimiento. De nuevo, se debe percibir si el tono aumenta suficientemente como para que la extremidad se haga más ligera, así como observar si sostener el peso, esta vez a una orden verbal, se efectúa siguiendo un patrón de movimiento selectivo o si aparecen patrones totales, reacciones asociadas. Dado que el tono es más alto en los movimientos voluntarios, la aparición de patrones totales es más probable en la técnica Holding. Esto indica que la persona evaluada no es aún capaz de efectuar una adaptación automática del tono, que, por otro lado, resulta necesaria en el uso funcional de las extremidades. Así, esta técnica nos dará también una información cualitativa. En este vídeo se muestra la evaluación de un caso clínico mediante las maniobras de Placing y Holding. Se trata de una mujer de 27 años que a los 24 sufrió un ictus hemorrágico por cavernoma vulvo protuberencial. En la actualidad presenta secuelas de hemiparesia izquierda. A continuación, se muestra la ejecución de ambas técnicas en el miembro superior parético. Mamen, ahora vamos a valorar el tono postural en el brazo izquierdo. ¿Bien? Entonces, dame tu mano y tienes que seguir el movimiento que yo voy a imprimir en tu brazo. ¿Vale? Muy bien. Eso es. Permite el movimiento. Y en determinado momento voy a soltar, no te voy a avisar. ¿Vale? Voy a soltar y tienes que intentar dejar el brazo en la posición en la que yo suelte. ¿Vale? Muy bien. Eso es. Muy bien. Tienes que intentar mantener el brazo en la posición. Ahí. Muy bien. En la que yo estoy dejándolo. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a hacerlo de manera consciente. ¿Bien? Entonces, te voy a avisar antes de soltar. ¿Vale? Mantén, 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 mantén. Muy bien. Bajamos. ¿Vale? Mantén, 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 mantén. Eso es. Bajamos. Muy bien. ¿Vale? Mantén, 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 mantén. Muy bien. Perfecto. Ya estaría. A continuación se muestra la ejecución de ambas técnicas en el miembro inferior parético. Mamen, en esta maniobra lo que vamos a valorar ahora es el tono postural. Entonces, voy a movilizar la pierna. ¿Vale? Tienes que permitir el movimiento que voy a realizar. Y en determinado momento soltaré sin avisarte. ¿Vale? Yo te digo. Y tienes que mantener la pierna en la posición en la que yo suelde. ¿Vale? Ya sé que es complejo, pero vamos a intentarlo. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Seguimos. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Está fuerte. ¿Vale? Perfecto. Mira, vamos a hacerlo ahora un poquito más sencillo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es avisarte antes de soltar. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Pues nada. Lo mismo que antes. Sígueme, 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 sígueme. Mantén, 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 mantén. Vale. Perfecto. Sígueme, 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 sígueme. Mantén, mantén, mantén. Muy bien. Sígueme, 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 sígueme. Mantén, 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 mantén. Muy bien. Sígueme, 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 sígueme. Mantén, 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 mantén. Perfecto, ya estaría. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de las maniobras mostradas. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de las maniobras para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.